¡Suscríbete al canal! Lo más importante es que te diviertas y si te apetece que nos añadas a tu lista de deseados de Steam, lo tenéis en la descripción, si queréis hacerlo recordad que añadir el juego a la lista de deseados también ayuda a los desarrolladores indies, aunque no puedas comprarlo, ¿vale? Porque les mejora el algoritmo de recomendación en la propia plataforma. Mientras tanto trabajaremos en contenido nuevo, solucionaremos problemas, etcétera, etcétera. Gracias por jugar. Dandy Ace. Me voy a bajar un poquito el... Bueno, debería bajar más bien la música. Me gusta la música. Está un poquito alta. Ahí está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Completamente en español, por cierto. Supongo que se jugará también con mando, teclado y ratón, con lo que prefiráis. Es un rock-like de... Iba a decir de cartas, pero no, porque, a ver, somos Dandy Ace, un mago al que el malvado ilusionista de Hot Verde, creo que se llama. No sé si puedo poner la intro otra vez. Bueno, lo atrapó dentro de un espejo maldito porque Dandy Ace le robaba al público y la actuación y tal. Era más popular que él. Y me imagino que tendremos que escapar de ese espejo maldito que es donde están todos los enemigos. Habitaciones, enemigos, voces, progresión, mejora del personaje, objetos... Ya lo conocemos, ¿no? Un rock-like. Vamos a darle. Modo normal, modo Twitch. ¡Ah, tiene modo Twitch! ¿Cómo es el modo Twitch? Un momento. Creí que llamaban, perdón. Doy la bienvenida al modo Twitch. Este modo permite a los streamers y el chat interactuar de mediante votos durante el juego. Si buscas una experiencia más caótica, injusta y emocionante con tu comunidad, este es tu modo de juego. Para vincular... ¡Ay, qué guapo, ¿no? Está guapo probarlo, modo normal. Eh, nueva partida. Normal, difícil... Perdón, muy difícil, pesadilla. A ver qué hay los desbloqueando, supongo. Salón de entrada, tiempo de partida cero. Las cartas rosas son habilidades básicas de ataque. Las cartas marías son habilidades de control. Las cartas azules son habilidades de movimiento. ¡Ey, hey! ¡Dandy Ace! ¿Qué pasa, amigo? ¡Uy, mira! Este. ¡Ay, madre! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Es el mago legendario Dandy Ace? ¿Me puedes decir dónde estoy? No te suena de nada. No tengo duda que no nos hemos visto antes, ¿vale? Metemos a otro tipo. ¿Cómo se llamaba? Era un buen mago. Lele, ilusionista de ojos verdes. Creo que construyó el palacio y siempre cambió. Es un ambiente solo para derrotarte. Lele, ¿eh? Lele, ¿eh? No suena. Bastante famoso. Me recuerdo un poco Wario, ¿eh? Te has perdido la profundidad del palacio. Por suerte, cuando caíste a través del espejo maldito, tus cartas mágicas vinieron contigo. Tendrás más cartas conforme te avances. Tienes suerte de tenerme como aliado, dice. Vale, esto es como el tutorial, ¿no? Desplazamiento elegante, categoría 1, 125 de daño. Ace, corre hacia adelante. Vale. Ah, un dash, ¿no? Qué guapo. Ay, no he visto lo que era. Bueno. Ataque. Esplosión estelar. Ace, libre, una explosión de magia. Vale. Dos segundos de cooldown, ¿no? Ah... Ahí va. Joder, me están reventando, coño. ¿Tienen una especie de cooldown el ataque? ¿Qué es esto? Viajar entre portales. Ah, mira. Joder. Los enemigos no tienen ningún tipo de knockback, ¿sabes? Les pegas y siguen atacándote. ¿Cuánto quita eso? No mucho, ¿no? Vale. Ha quedado ya bien, ¿eh? Chicos, no te puedo leer. Cállate. Vale. El ataque es un poco pocho, ¿eh? Habrá que mejorarlo, supongo. Supongo que cuanto más cerca le pego, más cartas le afectan, ¿no? Fogos artificiales. ¿Qué es esto? Fogos artificiales encontrado. Es casi muerto ya, tío. Me están reventando, tío. ¿Eso qué es? Plano, cadenas vinculantes. Vale. Qué guapo, en verdad, ¿eh? Me recuerda un poquito a Wizard of Legends. Flecha de Cupido, categoría 2. Ace dispara una flecha poderosa. Encantamiento 0.35 segundos. Aguantar. Efecto de mejora. Agrega encantamiento para cartas marías azules. Ah, vale, guapo. Solo puedo entrar si no sigo la llave. Joder. Me muero. Ah, vale. Coño, claro. Tiene diferentes cargas el ataque. Y otro rayado. Esta flecha es muy poderosa, ¿eh? Me pica aquí. Me pica la oreja. Ah, perdón. No, no. No va a ayudar. Bueno, irás igualmente. Una carta mágica al azar. Burbujas explosivas. Categoría 2. Ace dispara una gran burbuja, cuanto más... Vale. Cúmula de burbujas, vale. Y tengo que cambiarla por... El daño del efecto de mejora solo se ha afectado para la categoría de la carta principal. ¿Cómo? Efecto de mejora. Espera, no entiendo muy bien qué estoy haciendo. A ver. Agrega cúmulo de burbujas. Eh, no entiendo. Espérate. Bueno, espérate un momento. Es que no me están explicando qué coño te estoy haciendo. Vale, prefiero esto. Pero no entiendo lo de la mejora. Ah, no es una mejora. Simplemente... Espérate. Ah, no, sí. Efecto de mejora. Al impactar contra un enemigo, genera un cúmulo de burbujas explosivas. Ah, vale. Ah, la pones de secundaria. Y tu desplazamiento gana eso, ¿no? Joder, macho. No lo había entendido, eh. Toma. Me ha costado entenderlo, eh. Joder, pero, chico. Dame un respiro, ¿no? Que me muero. Fuera de aquí. Complicado de cojones este juego, eh. Conejo mayordomo. ¿Sabes por qué es complicado? Porque los enemigos no tienen ningún tipo de... De stun lock. O sea, tú les pegas y ellos siguen para adelante. A su rollo. Ni retroceden, ni cancelan el ataque. Nada. De vuelta al principio. Se me parece siempre cambiante. Estoy atrapado. Hay que llegar hasta el final. ¿Son nuevas estas cartas? ¿Vale? ¿Vale? No sé qué hace eso. Vale, pero al menos ya... ¿Qué me ha dado? Vale, 200 de vida, coño. O sea, es importante primero dodgear y luego atacar, ¿no? Creo que el tío este suelta frases de películas, creo, eh. Lo de quién trae una tarta a una pelea de... 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 Joder. A una pelea de disparos o una... Un tiroteo o algo así. Pero... ¿Eso no era de... De los intocables de Liodness? Salúdame, amiguito. Creo que era de... Joder, de... Joder, de... Lo tiene, tío. ¿Qué? Mientras juego no puedo pensar, macho. No puedo pensar, tío. La del Pachino. Bueno. Vale, estoy jugando mucho mejor, ¿no? Vale, estoy jugando mucho mejor. Cadenas vinculantes. ¡Puño de titán! Ace ataca con puños gigantes. Está broken, ¿no? Aquí también llave, llave. ¿Lo stuneo? Vale, por fin. Un poquito de stunlock, ¿no? Ya se falta. Lo que estoy comiendo aquí... Lo que no veas. Está guapo, puñetazo. Espérate. Voy a coger esto aquí abajo. Vale. Tengo trescientas monedas, ¿eh? Y ocho cristales, que no sé qué son. Supongo que será el tipo de progresión. Vale, así funciona el teleport. Pero llaves no me dan, ¿eh? Toma. ¡Joder! Pero... Hay que cambiar, de verdad. Hay que cambiar el concepto de... De juego, tío. Estrellas fugaces. ¿Cómo puedo sustituir...? ¿Cómo puedo elegir qué cartas sustituir, tío? Ah, mira. El vendedor de cartas. Lo que tampoco entiendo es cuánto daño es mucho y cuánto es poco. Dios. Pego bien, ¿eh? Son como minas, ¿no? Las dejas en el suelo. Me he marcado. Está muy guapo el puñetazo este, ¿eh? Está muy chulo el puñetazo. No me digas más, bichos. ¿Ves? Se dodgea primero... Y luego se golpea en este juego, ¿eh? ¡Pero chico! Cúmulo de burbujas al ataque. Entonces, ahora mi carta. Al impactar... Vale, libera burbujas y tal. Lo que... Ni tu vida, ¿eh? Me están reventando. Espérate. Voy a ir aquí. Muy difícil el juego, ¿eh? Bueno, muy difícil. Es difícil. O al menos hasta que interiorices eso, ¿no? Que no es como Hades. Que cada vez tú te tiras pa'lante... Pum, pum, pum. Es tu unlock y revientas a todo el mundo. Tampoco es así, ¿no? Pero... Aquí los enemigos actúan y atacan como salga de la pinga. Lo que me gustaría poder... Seleccionar, volver, información, reiniciar. Necesitas llave de diamantes. Joder. Yo también te digo... Los enemigos pegan fuerte, ¿eh? Joder. ¡Uh! Cofrecito. Sprite tóxico. Ace crea una nube venenosa. ¿Qué mejora tiene esto ahora? Veneno. 188. Efecto de mejora. ¿Pero cuándo ocurre la mejora? Los enemigos venenados, bla, bla. Oye, ¿me dais vida, por favor? No quiero volver a empezar. Es que... Quiero terminar al menos este primer nivel. ¿Qué es esto? Ah, mira, lo hemos pasado. Pero, ¿las llaves cómo se consiguen? Se ve una cosa aquí blanca. Ah, vale. Es que... No estaba pillando bien el croma. Cada vez que un enemigo es derrotado puede soltar un fragmento. Lo azul, supongo, ¿no? ¿Me dais vida, por favor? ¡Ay! ¿Qué veréis? Por fin te encuentro. Jolly, Jolly. Jolly, Jolly. Jolly, Jolly. Jolly, Jolly. Me gusta el nombre. Mientras estabas pasadito por ahí, he llevado a cabo algunas investigaciones de campo. Un mago nunca llega tarde. Llega cuando se lo propone. ¿Eso es vida? Fragmentos del espejo maldito. Vale, si se los llevo... Las cartas y las baratijas que encontraste la última vez han desaparecido. Te puedes caer los planos que encuentres. Trae mis fragmentos y planos y te ayudo a recuperar tus cartas mágicas y baratijas. Ok. Bolsita de poción de T1. Desbloquea una poción de T que se puede usar en cualquier momento. De pociones de T curan... ¡Ay! ¡Dámelo! ¡Qué rico! Luego no he bloqueado. Tea time. Desbloquear 10 objetos más. Carta rosa aleatoria. Crédito de oro 1. Otroga 150 monedas al oro que me hizo cada nueva partida. Permite a Ace vender cartas. Focas artificiales. Ah, esto es una carta, ¿no? Ahí está tan bien. Bueno, voy a gastar todo. Esto. Esto como Dead Cells, ¿eh? Los fragmentos son muy Dead Cells. Cura todos tus PV y repone todas tus cargas. Gracias. Jenny, Jenny. Jolly, Jolly, Jenny, Jenny. ¿Estás preparado para estar Jenny más tarde que justo en tiempo, Jenny, Jenny? Nunca nos desprende, Mr. Ace. ¿Viste eso? ¿Jolly, Jolly, ¿realmente encontré el tiempo para construir esto? Lo sé, ¿verdad? Ella es siempre tan resourceful. Cuando finalmente estaba terminada de llorar, la tienda estaba... Estoy muy feliz de ver a ustedes, chicas, en un lugar tan raro. Ah, gracias, Mr. Ace. Y tú eres la gran magia de todos. ¿Y qué tipo de... Oh, puedo usarla para gastar tus trinkets. ¿Dónde voy a equiparme y te ayudarte a equipar las... Superb. No voy a equiparme las todas. Una o dos. A ver si se empiezo tres. Qué bien hechista el doblaje, ¿eh? Estos son baratijas. Si puedo equipármelas para mejorar, ¿no? Devolver todas las baratijas. Zapatos descargados. Después de diez segundos sin recibir daño, las cartas principales de Ace infligen ochenta más. El daño aumenta a medida que Ace avanza por el palacio. Cuando Ace pierde vida, sus cartas principales infligen más daño. El daño aumenta a medida que Ace avanza. ¿Qué diferencia hay de este? Ah, vale. Después de matar, cuando sufro daño, etc. Baratijas defensivas. Ace recibe un 15 minutos menos daño de las atacas cuerpo a cuerpo. Es un golpe mortal. Ace permanece con uno de vida y gana invulnerabilidad. Este efecto se establece cuando Ace acaba con 100 enemigos. Ace recibe un 15% menos daño de los atacas a distancia. Después de diez cinco segundos sin recibir daño, la velocidad de Ace aumenta a un 15. Y Ace gana una nueva poción de T por mapa. Las pociones de T salen un 30% menos. Ah, solo puedo equiparme una, ¿no? Voy a ponerme esa. Con por otro avance en el palacio es siempre cambiante. ¡Coño! Sala del trono de Lele. Dios, qué lejos. Ah, y las llaves llevan a diferentes zonas. Esto es full Dead Cells. Yo creo que se han inspirado mucho en Dead Cells, ¿eh? Así que sí quieres saber más sobre la siguiente sección. Ah, está chupado. Easy peasy lemon squeezy. Me jodas. Vale, ¿estos qué hacen? Vale, ¿estos qué hacen? Eh, lo he envenenado. Hijo de... Asqueroso. Cuidado. Cuidado. Vale, con ciertas cartas sí que puedes hacerle stunlock, ¿eh? Lo arrinconas. O sea, le dogeas primero, lo arrinconas. Pa, 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 pa. ¿Ves? Eso me gusta. Cuidado. Vale, me gusta. Estoy jugando mucho mejor, ¿eh? Cuidado, cuidado. No sé qué me ha dado, ¿eh? Había como una bola girando por ahí. ¿Drogas? Ah, no, tagas gemelas. Drogas. Llega de impactante. Agrega maleficio. Maleficio. 675 de daño. Los enemigos afectados reciben daño mientras se mueven. Eso está guapo. Aunque... Bueno, siendo stunlock... Que gaso de stunlock, ¿eh? ¿Me puedo salir de aquí, coño? La madre que me parió. Joder. Hijos de puta. Aquí tampoco puedo entrar. ¡Ey! ¿Cómo uso la poción? Ah, vale. Agrega explosión dimensional. Menú de cartas. Agrega explosión dimensional. ¿Y qué es la explosión dimensional? Al activar la habilidad, Ace daña a los enemigos cercanos. ¡Ey! Eso está guapo, en verdad, ¿eh? Yo creo que este estaría guapo. Más que el maleficio, yo creo, ¿eh? Así. Y... Lo del maleficio se lo puedo poner aquí. Y el cúmulo de burbujas... Ya está. Vale, ya entendí. Ya entendí cómo funciona lo del sistema de cartas. Me ha costado un poquito, ¿eh? Bueno, pero es normal, ¿no? Claro, es que lo de la explosión es mucho mejor a melee, tío. ¿Ves? Es mucho mejor a melee. ¿Me puedo mover, por favor? Vale, fantástico. Ahora no te pierdas, Andy, Ace. Hay muchas ruedas para explorar. Y enemigos para estar desgastados. ¿Qué? Están con muertos. ¡Muertos! ¡Me cuesta horrores! Hacer daño sin que me revienten la cara. Cartas explosivas. Categoría 3. Ace deja caer explosivos cuando entra en contacto con los enemigos. Vale, pues voy a cambiar esta. Ah, vale. Son estas mismas, pero de mayor categoría. Eh, aquí hay una frutita. Vale, qué rico. Gracias. Me imagino que con la habilidad de reciclarlas. Dios, cuántos enemigos... Qué cojones, cuántos enemigos hay. ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Bitch. Vale. Por favor, me quiero curar. No me matéis. Eh, me está gustando mucho el juego, eh. Hay cosas flotando por ahí. ¿Quién tira las bolas blancas esas? ¿Quién tira las bolas blancas? ¿Quién está tirando las bolas blancas? ¿No hay curación por aquí? Eh. Desbloquea a Sniffstar al visitar la tienda de... Ah, vale. ¿Ves? Esa bola blanca... ¿De dónde sale esa bola blanca? Te diré que me está matando la bola... Mira, otra bola blanca. Ah, igual es esta tía, ¿no? Mierda. Eso es de Metal Gear. Snake. 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 Tiempo de partida. 10 minutos, fragmentos, planos perdidos. Bah, he perdido un plano. Pero, a ver, me cuesta un montón evitar daño, eh. Cuesta muchísimo, tío. Pero la clave del juego es evitar daño y luego pegar. Porque si te pones a pegar como loco, los enemigos te revientan. Te revientan. Y creo que eso está guapo. Porque si el juego tuviese un stunlock tan fácil, ¿no? Como a veces tiene Hades. Hades no es un juego fácil, quiero decir. Solo que muchos enemigos en Hades tienen stunlock. Te empiezan pa, 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 y ni te atacan, ¿sabes? Aquí no. Aquí solo tienes stunlock ciertas cartas. Por lo que estuve viendo, el puño tenía stunlock. Se pone como una estrellita encima y creo que le dejas como... Pero bueno, guapísimo. Me ha gustado mucho este juego. Me ha gustado bastante. Lo voy a dejar por aquí. Chicos, hacemos serie. Me ha gustado muchísimo, eh. Creo que puede estar muy divertido hacer serie este juego. No quería abrir más series. Y sobre todo Roguelikes. Porque parece que solo subo Roguelikes. Pero es que son los juegos que más me gustan. Pues va a ser una pequeña serie. Hasta pasárnoslo aunque sea de una vez. Y ya, pues... Yo qué sé. Vamos siguiendo con nuestras vidas. Espero que os haya gustado. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? El enlace Steam. Por si lo queréis añadir a deseados. Que recordad que ayudo un montón a los dips. A los devs. Desarrolladores. O si os gusta, pues lo podéis comprar. Sale el 25 de marzo. ¿Vale? Estamos a 19. Sale oficialmente el 25. Esto es una clave de acceso anticipado. Para poder probarlo y tal. Y enseñarlo. Me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho. Qué guapo. Me gusta. Nos vemos. Chao.